¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo estamos? Un saludo para toda la gente de Sonora que gusta de los correditos de laberinto Aquí ando yo ensayando unas, unas rulitas Y les voy a dedicar una, una que se llama El Perrón Merino, una de las favoritas mías, ahí le va Trae en la lista un teniente, pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, árbol, ludo y traicionero Bajaron dos avionetas, en las llanuras veloz Merino fue a recibirlas, porque era grande el negocio Ya había arreglado al teniente, él mismo le planeó el rol Por eso no tengo amigos, prefiero mías, mi tingüeso Esa no piensa las cosas, ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia, todo de frente del dedo En dólares o millones, eso a mi me vale madre Pero cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perrón se vio merino Por eso no tengo amigos, prefiero mías, mi tingüeso Esa no piensa las cosas, ni la traición a los nervios Escupe fuego a distancia, todo depende del dedo